Antena 3 termina el mes de octubre siendo la televisión líder de este país y ya van 12 meses consecutivos, un año histórico que solo ha sido posible gracias a ti. Gracias por convertirnos en la televisión más vista de este país mes tras mes. Sensacional por informarte y divertirte con nosotros. Un día más. Gracias por disfrutar con la tele que hacemos. La tele en la que creemos. Antena 3. Un año de liderazgo gracias a ti. Antena 3. Gratis. Cuando quieras y donde quieras. En A3Player.